Tengo denuncias, hay denuncias de hoteles, Zapiraín, Giovanni, para mostrarle a la gente qué es lo que va a encontrar cuando llegue a la isla comunista. Usted hace lo que usted quiera. Mira que hablando de todo un poco, en lo que encuentran las imágenes, la embajada cubana, la embajada americana en Cuba, le dijo a todos los ciudadanos cubanoamericanos, todos los cubanos que están en Cuba, que quedaron varados en Cuba ahora con esto del COVID, con la pandemia y demás, que perdieron su vuelo y que no han podido, pues regresar la embajada cubana, luego de programar hoy el último charter que regresaba personas varadas por allá, le dijo a los que quedan, que son muchos, prepárense para tener una estadía prolongada. Lo que significa que parece que hay alguna otra información que no conocemos, hay algún dato que no tenemos sobre el regreso de los viajes a Cuba, porque si es un tema de la pandemia nada más, imagínese usted, le dirán, espere dos semanas, tres semanas o programaremos otro vuelo pronto. No, la respuesta de la embajada ha sido prepárense para una estadía prolongada, lo que significa que parece que la cosa va a demorar para que los viajes a Cuba comiencen a fluir. Y recuerde que hay varias restricciones de charter, de aeropuertos, de administración Trump, hacia los viajes a Cuba, las aerolíneas y demás, incluso ya se han retirado algunas aerolíneas que no han podido ni resistir la pandemia ni resistir las restricciones de la administración Trump. Así que ya usted sabe, si estás en Cuba, hermano cubano que eras de esos, que no podías faltar todas las semanas, que no podías dejar de ir todas las semanas porque Cuba primero, Cuba siempre y Cuba después, bueno, pues vas a tener Cuba por una estadía prolongada. Ahí te la dejo, vaya, disfrútala lo grande, papi. Y este es el hotel que te quiero mostrar hoy. Mostrar hoy. ¿Cómo se llama? Alegro Palma Real. Alegro, es como una pastilla para la alergia. Hay una pastilla para la alergia que se llama Alegra. Parece que es un Barceló. Bueno, pues Alegro Palma Real, con nombre de pastilla, te oferta las neveras picadas. Mira, las bañaderas llenas de moho y suciedad. Las camitas de lo más bonitas. Mira la extra cama que tienes allí. Mira los marcos de la puerta. Oye, mira los pisos. Mira las condiciones. Todo maravilloso. Todo lindo. Todo bueno. Como este otro hotel. El Dubil. El Dubil. Mira el Dubil. También para turismo nacional. Mira qué lindo. Mira esta lamparita de noche. Cógete tu corrientazo aquí. Porque ese cuando tú la vas a pagar por la noche te quedas pegado al soccer. Pero bueno, es bonito, una experiencia bonita porque es un corrientazo comunista. Mira las puertas picadas. Los toiles, ya tú sabes. Mira esta tanqueta linda en un lobby. ¿Viste? Porque hay goteras, hay cositas. ¿Esto qué es? ¡Pelo! Ah mira, le dejaron a estos huéspedes. Le dejaron como cortesía ADN de los clientes anteriores. Se lo dejaron en la escalera. Deja tu pelo aquí. Mira qué lindo. Mira las lámparas, las alarmas. Todo. Esto es lámpara de techo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, felicidades. Si eres de los que te gusta ir a pasar trabajo. A que te piquen los mosquitos. A coger chinche, piojo, cualquier cosa sana. Bueno, pues yo te recomiendo que vayas a los hoteles en Los Cayos. Que son, oye, un éxito total. Díselo a tus amigos, por favor, para que no pasen trabajo. Que se sumen al reto, no viajen a Cuba. También tenemos un italiano que también nos manda el mensaje. Por favor, ragazzo. Yo soy un italiano y lo estoy haciendo para unirme a la campaña No Travel to Cuba. No andate en viaje a Cuba. No andate a soldar la dictadura cubana. Scegliete un altro posto, no andate, ma non andate a Cuba. Di viaggio, di turismo. Perché quello che fa la dittatura è alimentarsi dei vostri soldi per continuare a reprimere il popolo e non fare assolutamente niente per il popolo. Solo arricchendosi loro che inneggiano un socialismo quando il socialismo, l'unico che fa un socialismo sono i cubani veri e propri e loro sono capitalisti con i vostri soldi. Quindi, no travel to Cuba. Non andate di viaggio a Cuba. Mi raccomando. Seguite questo consiglio. No lo entendi un carajo, pero espero que haya sido bonito. Si alguien, oye, si alguien entiende italiano y el muchacho o alguien me manda un video que no hay y yo lo pongo aquí, usted me perdona porque nosotros también nos equivocamos. Desde questo programma seguimos impulsando la campagna No Viajes a Cuba. Donde quiera che estés, hable il idioma che hable, subito il video con il hashtag No Travel to Cuba e lo metteremo nel programma. È sufficiente. Si abbiamo bisogno di conoscenza. Si abbiamo sempre i diritti di tutti. Si abbiamo bisogno di tutto di quello che abbiamo il pouvoir d'acquérir, connaître l'estranger, voyager. Ma qu'est-ce qu'il y en è? Imaginez-vous seulement vivere in una isla che n'a nessun altro modo che il transporte di quello che il governo le ha fournito. Imaginez-vous vivere là e n'avoir nessun espoir perché tutto l'espoir che abbiamo come citoyen di un paese è stato volato per una dictatura oppressive, repressiva. controlla di tutto il movimento che il popolo può fare. Quando gli mentioni l'educazione, ce n'è non par rapport a se che io posso dare come educazione. Non. Tutti che gli facendo come misura per tentare di aiutare tutto il mondo a Cuba, è solo una misura per tentare di controllare ogni movimento di ogni citoyen che vivere in Cuba. C'è un adottimento completo di un essere umano. No viajes a Cuba. Cuba. Esa è la maniera. Esa è la maniera. Recuerde enviar il hashtag a tutte le embajate, a tutte le las cancillerías, a tutti i politici, a tutti i turoperatori. Ponsenele a Vanature in tutte le foto, in tutte le pubblicità che vedano in tutte le non viajes a Cuba, non viaggi a Cuba. Non è sicuro e non vas a recebire come turista lo che ti prometono. Tengo denuncias, hai denuncias di hotelli, Sapirain, Giovanni, per mostrarle a la gente che è lo che va a encontrar quando arrivi a la isla comunista.